¿Tiene frío? ¿No le gustó la ruta? Sí está bonito por los fríos y todo está bonito pero lo malo es que no nos la señalizaba la camiseta. Vamos a llegar o no, porque en un momento yo pensé que la gente venía atuando que no aguanta. Yo dije, no vamos a llegar. Más peor que no se podía dormir. Ahí le dije, yo me recuperaba con la risa y hay gente que nos quedaba encima. Esta pobre no me puede dormir. No, no puedo dormir donde voy. ¿Por qué? Me voy para adelante, para acá, para acá y si me duermo... Yo no sé, yo no dormí mucho. No has dormido ahorita, pero en la idea si has dormido, lo que va a ser por la vuelta quizás han dormido. No, no me dormí nada. Ya está loco vos. No me digas que son los de la carretera, de... Sí, ellos y yo. ¿Vas a dormir a ustedes allá? Tres veces. Tres veces. Tres veces. Tres veces, ya. No me digas que van para El Salvador también ustedes. No me digas que también van para El Salvador. Mañana a la mañana. Cuatro veces. ¿De dónde van? ¿A dónde van? ¿A The Cameron? ¿A The Cameron van? ¿A dónde? ¿Sola a pasear? ¿A San Cristobal? Ah, por la frente de Santa Ana, arriba. Pala. Para entrar por la Echo Duras Pero... pero aquí aparte el sabor va a saber todavía con nosotros a ellos y nosotros ellos nosotros nosotros así de la que el principio dice que tiene con ellos la verdad que en la carretera distingüe y si hubiéramos ido a chetulú también hubiéramos encontrado ellos porque ellos fueron a él y en su casa acabemos todos nosotros no si son menores de edad no pueden pasar si son menores no puede tener 15 a camas como 10 allá y hacemos unos juegos de trabajo la comida camila que te pasó no tengo marcados de toda su familia la que cae mal que te dio camila la puerta las vueltas que tiene que tener camila que tenés que tenés pero de que o de la vuelta tomate la pastilla mamá y te lo dieron por algo a ellos pedir un vaso con agua y te lo traen a ellos pero por las vueltas la vuelta ahorita te lo dieron cuando me contienen la cabeza porque no cantaba la canción de la ley pero dormiste un buen rato pero imagina tú hubiéramos venido atrás donde venían las bichas de atrás no hubiéramos echado pero un ratito me dormí y eso es lo que me dijo pero la gente va que feja esta calle decía ya no aguanto decía no escuchamos a mí no me ganó la mente le dije a julia y julio va que está mejor esta ruta la niña no es normal 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 eso le estoy diciendo yo que se habrá venido a traer la cola la niña la niña pequeña que anda un chalequito la niña bonita la niña bonita no es nada de ellos no es nada de ellos no no yo le dije pero igualita al señor le dije yo iba de reírse de ellos pero no es nada es amiga de la otra niña ah ok y le hace que el señor no es de acá de guatemala o sea viven en estados unidos este guatemala está alto y ellos los han invitado a todos como el padrino como el padrino yo dije no se parece a la mamá pero se parece al señor y luego no se parece a la mamá pero vos pensabas que se parecía al señor pero el señor no pensabas que era nieto el señor le vio a libia porque cuando le dijo pero esa niña que no 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 es hija y usted y le hace ay se rió como que quizás sí pero nadie sabe y vos me adelantaste de la vecina de la vecina ay es que vos comiste churro y comiste dulce sí si era azul hija no a dos bocas lo encontré con él no creo que un churro no ha comido para la misma mesa vamos vamos mire mire que rico me dijeron 40 minutos ajá pero esta bien que mejor que rico mas amarilla si queremos tortilla lo comemos con tortilla tortilla o pan ajá hasta comamos donde vas eh quitamos el frio que lo lo amamos a donde vamos a el bebé a el bebé a ver yo no sé qué tiene este pollo pero es como que más rico es más rico y más reconocido llegamos señores y señoras teníamos de las veces que hemos venido acá a este lado dos o tres veces hemos pasado y tan lleno que estaba que nos mamamos siempre yo no sabía que iba a llegar pero hoy está solo porque la vez pasada pero mirad que hora es ya son las nueve de la noche prácticamente las ocho y media pues no ya no ya no hay ay mi mamá me sirve ay el que traje una de allá para acá el que este bruto va agarrando una y viendo que estaba yendo el restaurante ay chuga el ordenando ahí para otro cliente es ordenando chuga ay papi yo y la mujer y el hombre le ponen a la esquina jajaja la mujer el marido ay yo soy el hijo ahora ay ay aquí estoy yo cerca no pero yo estoy en medio de papi y mami hoy me he abrazado hoy venían y yo a un lado en vez de tirar la hija en medio ellos todos ahí le quita la colcha le quita todo y ellos bien felices ahí acá me veníamos los 3 de arropado de la noche seguramente ay que es un sacciente mire acá está leí y no te traería la arropada a este día a la media que va a tener que caballero va a tener 7 y el suéter que caballero sapo que caballeros que te dio suéter tengo la colchita que quiere decir a tu marido que la voy a traer a también mi frío está haciendo hasta rico era que todas las mujeres con frío la norma que ya 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 todas con frío bueno pasamos ahí en la lástima que estaba oscuro ya va pero allí en agua la siempre hacemos el reto en aquella casita que nos quedamos nos quitamos el suéter no lo han hecho en agua la se llama ahí y donde pasamos que antes de llegar a titlán después de chela antes de llegar a titlán en la parte más frío la parte más elevada y ahí se pone el frío ahorita que vamos a comer rico es alto es alto pero los meses más frío son diciembre ahorita noviembre falta todavía diciembre y enero dos meses que son de frío si pero obviamente no vinimos por la mejor ruta no tengo frío no tengo frío no tengo frío el frío es mental la campana va a decir yo ya estoy mareada tengo nausea tengo nausea que rico está aquí decía todo es que si a mí me gustaría la ventana cuando llevo una fría vaya que vamos a comer el pregunta y a qué será que no está bajando por lo menos yo venía aquí solo por las papas del pollo o de este pollo pollo campero y aquí vamos a comer gracias a chris si esto sería la comida gracias a chris y que te vas a comer la pierna el pollo la pechuga el cuadril la alita que te quieren comer el chuchu cuyo la pierna la entrepierna ah no ay eso puño yo que te la Deberían poner aire.